Cinco cosas que no sabías de Judas. Número 1. Judas es la referencia bíblica de Judas Iscariote, el duodécimo discípulo de Jesucristo. Número 2. Judas empieza con tres monedas. Esto puede hacer referencia porque Judas traicionó a Jesús por 30 monedas, representadas por tres nada más, o también puede ser referencia a las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Número 3. Contrario a la creencia popular, el fez de Judas no hace referencia al juego con el mismo nombre. Edmund le puso el fez a Judas para que sea más fácil de reconocer. Número 4. En el juego original de Isaac, el de Flash, Judas se desbloqueaba matando al corazón, pero este desbloqueo se le pasó a Eden en Rebirth. Cinco. Judas, antes de ser desbloqueado, aparece dentro de una caja con un fez, pero es el único personaje humano que está en una caja. Los otros tres son Azazel y Lilith, que son demonios, y el tercero es Apolion, que es una estatua viviente.